Oh, wow, por acá en el número 11, tan poquito bajo, es injusto, un poco mezquino el ranking, tampoco es malo. Fuera del top ten mundial, pero rozando esa posición, aunque en este caso, ¿qué importan los rankings? Y en Chile, la marraqueta en nuestros corazones y también en consumo, es la número uno. No nos engorda, que es tan crujiente, es deliciosa, sí. Rico, amiguita, sí, rico. Qué cruja, y bien tostadita. Seguramente usted tiene su panadería favorita en la que compra esa marraqueta que hace inigualables nuestros desayunos y onces, pero ya tenemos la mejor de las mejores de este 2023. Hoy día se evalúa, por ejemplo, la apariencia de la marraqueta, como se ve en sí, el color que tenga, el brillo, se nota la crocancia, el sabor y el aroma. Más de 100 panaderías de la región metropolitana participaron en el concurso de Indupan. Solo 10 quedaron finalistas. Algunos de ellos nos cuentan por qué su marraqueta es la mejor. La buena harina, el maestro y los hornos. La mía, perfecta. Lo cansa con una buena base y con una miga deliciosa. Tengo un horno chileno súper bueno de lo antiguo que tiene como 60 años y ese le da un sabor exquisito. La decisión estuvo en el paladar de siete estrictos jueces este miércoles en la feria Espacio Food and Service. La pelea, de todas maneras. Había dos que estaban sobresalidas. Están súper parejas. Primero lugar, la mejor marraqueta 2023. Panadería Cargill. Ponerle hartas ganas, harto corazón. Porque el pan que llevan a sus mesas uno lo hace con las manos y eso tiene que notarse en el sabor. Es la primera vez que esta panadería gana y Vladimir, el creador de la mejor marraqueta 2023, así la describe. Crocante, con buen sabor y bonita forma. Se van felices con un furgón cero kilómetros, la copa y por supuesto con el reconocimiento de ser la mejor. ¿Quiere probarla? La panadería Jargui 2 queda en Avenida El Olimpo 2760, Comuna de Maipú. La panadería Jargui 2 queda en Avenida El Olimpo 2760, Comuna de Maipú 2.